Estamos acá con Monte Principal del 2023, de la fiesta del 30 de agosto, de la niña y del niño, o sea, es del año pasado, están bajando el compromiso con la familia Chagua. Vamos, tía, vamos, niña, mientras hay vida se puede. Gracias, señor Mercedes, aquí nos llaman el señor Héctor Chagua Torres. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Hacemos el ingreso ya a la plaza principal del 30 de agosto. ¡Vamos, la familia Chagua! ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, ay! Barrio Bolívar, la familia Chagua. ¡Qué linda, preciosa es aquí! Barrio Bolívar, la familia Chagua. Barrio Bolívar, la familia Chagua. Acá dice, donado por la familia Silvia, Polmer e hijos. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está tu sobrino Edwin? Están en el extranjero Claro que sí Toda la familia Chaguaquino Barrio Bolívar Vamos Gustavo Toda la vida Claro que sí Recrabia en tu corazón Vamos Germán Chagua Barrio Bolívar Saludos Correal Allá a Estados Unidos Para mi mamita Luz y fuerza Para ti Mamita Lina Claro que sí Voy a descubrir Gracias por que te yogurt ¡Gracias! ¡Brede, breve, corto y breve! Dando ingreso ya, ingreso triunfal a la plaza de Bolívar Con el niño y la niña, la familia Chagua, Aquino De la joya escondida, ricrán en su corazón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un aplauso para lo que está Un saludo fraternal A toda mi familia Chagua Que también no han venido aquí A nuestra fiesta Pero yo sé que ellos van a disfrutar De estas hermosas melodías Que nos cantan Gracias a todos Un cordial saludo Gualdiño, excelente Muy bien, gracias, agradecer a la familia Chagua Algunas palabras, tía, claro que sí Algunas palabras, tía, quieren mandar a alguien Quienes han venido a visitar Ustedes de repente Ale, cosquilla, para qué habla Yo recién he venido a mi primer baile Aquí a la familia Chagua Y no dejarás de venir, todos los años A gusto Muy bien, bienvenido Entonces, tenemos una más Que claro que sí Muy bien, tía, voy a seguir Con la sonrisa y todo Ay, 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 a bailar duro, chicos Último día de la fiesta del 30 de agosto Toda la vida Mario Bolívar Ricran Para el mundo Ay, ay, ay ¿Dónde está Becker? La ha cansadito Acá está Becker, mira, ve Llegando, eh Llegando, eh ¿Dónde está? Ay, mira, ve Aquí se encontré Listo Aquí también, ves Cantando y bailando Claro que sí Ahí, ahí, ahí Aquí también estamos Bailando y cantando, eh Esa, ahí Vamos, Javier Cedano Ese Luchito que se amaneció, creo, eh Bien, Luchito Tía Peralta, claro que sí Vamos, Johnny Ay, ay, ay Efraín, claro que sí Ahora me voy volando Aquí Bequías Qué elegancia Gisela, Mariela Qué elegancia Último día A romper los tacos Ay, yo no sé Yo he traído repuesto Por si acaso Talla 42 Vamos, Waldir Claro que sí Ahí, ahí, ahí Aquí también estamos Acá Aquí llegó Claro que sí Están fríos, creo Ustedes Ah, no Qué frío Mueve la cintura Vas a calentarte Rapidito nomás Una bobita Y listo Ahí, ahí, ahí Claro que sí Ahí, ahí Eso es espectacular Excelente Sigo volando por acá Aquí con las redes Uy, mi estimado El pelotero más grande Digo, este De la olla, ¿no? Allá Ay, allá Bienvenido Chévere Acá estamos con la orquesta Ahí está mi tío Cirilo Arroyo Claro que sí, tío ¿Cómo está? Buenos días Buenos días, tía Estoy Cuidando, cuidando Vamos, la familia Zacarías Vamos, Hugo Pócar Claro que sí Ricrán, de Ricrán Barrio Bolívar Aquí está Rey de Arianderas Ay, ay, ay Andrés, ¿cómo es? Tú dirás Señora Alejandra Leonardo Fueron las palabras de Alejandra Leonardo Y Tío Goyo también Baila, baila Hemos venido a bailar Vamos a bailar La torre Vamos, Diosito Ay, ay, ay René Arroyo Nuestra hermosa tierra Barrio Bolívar Claro que sí Claro que sí Ahora sí Ahora sí Me quieren robar Auxilio Y ahora sí Me escapo Sigo volando Claro que sí Por aquí A ver qué está pasando acá Patrona Patrona del barrio Bolívar Ricrán Muy bien Claro que sí Agarra su pareja De a dos Porque está sobrando Yo ahorita vengo Ahorita ya nos estamos Yendo a la traída De monte Claro que sí César Ahí está Miren Fiscal recién Llegando Puede ser No por de orden Pon orden Por favor A mí me toca Sí, sí, sí A ver De una vez Eso chicos Vamos ahí Último día de la fiesta Baila como si no hubieran bailado nunca Vamos niña Hoy día pedimos la mano Ahí están compartiendo La caja de cerveza Porque vamos a reventarlo En el río En la traída de monte El 30 de agosto Último día Con la familia Chagua También con la familia Claro que sí Qué elegancia Esa cerveza Cada uno Me va a dar una De cada una Ahora pues Exactamente Salucha 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 Por la vida Si no tomas ¿Para qué trabajas? Claro que sí Ay, ay, ay También Una pausa Una pausa Que I Ay, ay Una pausa Do oute la とか ¡Suscríbete al canal!